que tenemos en esta tarde Lissandro Nicolás Duce viene desde Rincón 15 años va a improvisar rap le gusta mucho jugar al fútbol así que lo escuchamos a Sandro Nicolás Duce yo quedé pensando porque me había dicho Lissandro no, Sandro ah bueno, yo entendí Lissandro Lissandro fue lo que yo... ahora me asustó y además yo quedé buscando me están metiendo presión, el director me dijo hoy no te equivoques y usted dice que dije mal obviamente, yo tengo que estar ahí arriba cosas de que te reten todo el tiempo no, no, no bien, señoras y señores presentamos la voz del señor Nicolás Duce adelante, Adalgaz No te voy a cantar Acá estamos improvisando Para la fiesta de la mega FM Que va a estar de buena Para mi madre que no me pudo Es que no me puede ver Pero me estás escuchando por la radio Para toda la gente de este pueblo Que me estás escuchando Y me estás viendo en la mega FM Cantando, improvisando y rapeando Para la gente de este pueblo Que es todo así Dice que no es fácil Pero nadie nació sabiendo Así se aprende Esto es un rap Hay solo improvisación y rapeando La música de rap Que le vamos a cantar a toda la gente de acá Ahora mismo ya vamos a rapear Un saludito para toda la gente de allá Impresionante Vamos arriba Vamos arriba Felicitaciones Felicitaciones Sandro ¡Gracias no vas a pedir para la gente de aquí!